Bueno, nos encontramos nuevamente aquí en la cocina con Nomení y Olguita. Pues vemos lo delicioso que ha preparado. Hoy no es almuerzo, almuerzo, almuerzo. Es algo mejor quizás que el almuerzo. Sí, teníamos ganas de comer enchiladas. Aquí aparezco yo en todas partes. Sí, así se ve. Y ya que Dios nos da la bendición, pues la vamos a disfrutar. Sí, así es, Noemí, porque gracias a Él es que... Sí, gracias a Dios nosotros tenemos el pan de cada día. Sí. La verdad, a veces no todos tenemos, digamos, la oportunidad de tener un almuerzo o una comida normal, ¿verdad? Sí, hay personas que lo carecen. Sí, hay muchas familias que a veces pasan una necesidad de algo tremenda, ¿verdad? Sí, así es. Pero Dios ahí siempre pone un pancito en cada mesa donde aquellas familias... Sí, así es. Nunca falta la voluntad de Dios ahí en esas familias. Sí. Y pues usted ya tiene todos los platillos ahí. Ya, aquí tenemos ya. ¿Cuál es el del esposo? Pues digamos que... Ya vamos a ver. No, pues... Cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? Sí. No fue ahí que íbamos a disfrutar las enchiladitas. Sí, ¿no? Y se ve que están deliciosas. Pues sí, casi tienen todos los ingredientes. Están bien ricas, así se ven bien ricas. Solo un ingrediente me faltó que... ¿Y cuál es el ingrediente que le faltó? El aguacate. Ah, el aguacate. Sí. Bueno. Pero así se ven ricas también. Sí. Veis, jale la panaza. Ah, pero... Bueno, ahorita vamos a ir a servir. A servir ya. A servir ya las ricas enchiladas. Aquí nos encontramos uno de mí. Venga, mamá, amor. Esposa mí, a comer. Ahí vemos que está llamando a Darwin. Compañero de vida de ella. A la mesa. Para disfrutar los sagrados alimentos con cada uno de sus hijos. Y su compañero de vida. Sí, así es, Nau. Y por aquí tenemos a Olga también con ese ánimo, con esa alegría, ese entusiasmo. Ah, sí, hombre. Yo siempre ando así. Yo no sé por qué soy así, Nau. No, fíjate que es porque depende de una mamá también, bien dinámica. Sí, verdad. Sí, porque fíjate que es mi papi. Mi papá, papá, papá. Sí. Él es bien en serio. Él es serio. Él saca una risa. Y va ahí y dicen que por qué. Y yo tengo una hermana de él. Es así igual que yo. Que solo chistado pasa también. Ah, mire pues. Sí. No, pero ahora tiene un papá diferente. Casi, hombre. Ahora tiene un papá también que es bastante alegre. Sí. Contento con cada uno de ustedes. Sabe llevar bien. Sabe expresar. Sí, así es. Sí, bueno. Pues ahí está Nau a mí. Va a grabar. Va a grabar. Va a grabar. Gracias, Nau a mí. Ya va a comer. Llame a los niños. Voy a hacerte. Sí. Y bueno, pues por aquí. Por aquí anda Darwin ya. Ya anda Darwin. Ya viene a comer. Así es. Y aquí está ya Brian. ¿Verdad? Sí, Brian. Brian y también va a disfrutar de esos alimentos tan ricos, que se ven tan delicioso. Y también Steven, el cual ha trabajado mucho con el papá. Y son unos niños bastante obedientes con él. A pesar de que no es el papá verdadero. Pero los quiere mucho. Sí, así es. Sí, 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 sí. Ella se encuentra ahí Olguita. Vamos a ver, Olguita, peguele el primero a ese platillo exquisito. O vamos a esperarse a la oración. Ah, eso. Eso es lo más hermoso de uno. Ahí están los suyos, Nau también. Va, pues también van a compartir conmigo. Sí, también ahí con amigos suscriptores también pues. Mi papá debe decir la oración. Mi papá. ¿Dónde vamos? De la masilla. De la masilla. De la masilla. Quedarle a Noemi también porque me está regalando de ese plato tan exquisito. No hay que compartir con lo que Dios nos comparte a nosotros, verdad? Porque, como les digo, pues no todas las familias podrán disfrutar tal vez de algo que los niños quieren, verdad? Porque a veces hay niños que dicen, mamá yo quisiera esto, pues y a veces no hay de dónde. Entonces yo le doy las gracias a Dios porque Dios me ha bendecido. Me ha bendecido a mí y a mis cuatro hijos. Y a su esposo que está ahí. Y a mi esposo ahora que ya está acá conmigo. Bueno, pues ahí están juntos ya los dos y empezarán a dar su oración. Bueno, pues hay que inclinar su rostro. Su rostro. Su rostro. Su rostro. Hay que hacerlo. Vamos a dar bien. Amén. 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 Bueno, pues ahí miramos ese gesto de buena fe. Algo que es muy lindo. Que todos, todos den esa oración antes de almorzar. Y pues ya empiezan los niños a comer sus sagrados alimentos, verdad? ahora sí holguita están deliciosos pero es porque usted las preparó y su mamá a carlitos pero ahorita él está dormido si está dormido por el momento él todavía no se puede aquí a la mesa pero ya rato esta noche se desveló bueno pues ahí está darwin con su esposa ya felices que si eso es lo más lindo pues poder comer algo muy sencillo muy humilde pero así como estamos una familia unida eso es lo más lindo que puede haber que uno siente que que haya comida cae muy bien porque estamos en familia pero a veces hay personas que están comiendo bien pero tal vez con problemas con el esposo con los hijos tal vez se han discutido y la comida no cae muy bien y digamos no cae bien nada si es cierto vamos a ver a preguntarle aquí a darwin cómo se siente él estar así con su familia pues la verdad súper feliz de estar aquí bueno ahorita compartiendo los ricos y sus alimentos también feliz al lado de no hay ni muy feliz se ven muy bien juntos déjenme decirle si de eso de eso se trata que puede haber paz amor en un hogar y también esa alegría que se encuentra entre ustedes primeramente en las dos cabezas del hogar dice el cual es del rey y la reina la princesa y los príncipes si de eso si usted es la única princesa que se encuentra en este lugar pero ahorita ya sabemos que si vendrá una bebé uno nunca sabe no hay que decir no porque o sea los niños son una bendición de dios y una mujer no no puede ser sólo con esto me voy a quedar lo único que tiene la última palabra si él es el que tiene la última palabra y dice hasta aquí le voy a dar hijos pero esperando verdad que pueda haber otra princesita por ahí deciden formar una vida porque siempre se llega a una etapa donde donde los hijos toman una decisión ya de formar su hogar pero se ven muy bien juntos reunidos de esta familia y le damos bendiciones a ustedes todos sus hijos y bendiciones también a todos los amigos suscriptores que nos ven y que miren como disfruta disfrutan de esos ricos y sabrosos alimentos que noemí y olguita estuvieron preparando mientras darwin hacía las labores de del hogar admiro a darwin admiro a darwin porque él se esfuerza mucho él pone todo su empeño en su trabajo en los en todos los todos los labores y ahora que él está acá pues ya él digamos que él hace lo que yo hacía verdad porque eso que él hace yo lo hago todos los años si verá por el invierno cuando llueve toda la agua que viene de las otras casas me afecta aquí el patio lo que es el patio y se me mete por detrás allá digamos por la de la cocina por la de la cocina el agua se filtraba para adentro siempre me mojaba ahí pero ahora con eso con ese trabajo que darwin ha hecho ahí creo que ya no va a haber mucho problema ya va a correr por otro lado no y así pues también el gesto que anduvo de con sus hijos trayendo leña y compartiendo con ellos enseñándoles cosas buenas para que en un futuro ellos sean sean buenas personas están ricas verdad ahorita al rato veo que se está saboreciendo no hay pérez y si ya la va a probar ya va a ver qué ya la vamos a probar claro pues es tan deliciosa si mire allá está Brian también Brian disfrutando los bigotes ese es el viejo mire pues los bigotes pues darle gracias a todos esos que nos ven que comentan nuestros videos que nunca se olvidan de nuestros videos que siempre están pendientes de nosotros enviándonos saludos claro que sí agradecerle también a todas esas lindas personas que están pendientes de nosotros se les agradece mucho en gran manera y siempre seguirlos apoyando a cada uno de nosotros así es así es y les invitamos que no se pierdan estos videos lo cual traemos mucho también para mostrarles más adelante y pues que estén pendientes de nosotros sí que no se pierdan nuestros videos ahí pues que siempre seguiremos haciendo más videos pues para que ellos vayan conociendo más la rutina diaria de nosotros que hacemos acá en casa lo que se hace en el campo en los ríos siempre son no nos perdemos de hacer esos videos para que ellos sigan viendo nuestras culturas así es y bueno pues muchachos y invitándoles a todos los que nos ven que no se vayan a perder este video y saluditos para todos donde quiera que se encuentren y nos vemos en la próxima ¡PROXIMA! 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 ¡PROXIMA!